como está aquí de lleno ya esto indica riego seguro próximamente pues miren ahí se miran las nubecillas ojalá llueva pero este canalito va hasta allá bien lejos como pueden ver y está hasta el chongo pues siempre cuando un canal está así de lleno porque aquí como les comenté en el otro vídeo los canales nunca están llenos y cuando está así de lleno es porque alguien anda regando para allá para abajo y si no se mira nada atractivo el agua para meterse a bañar cuando es cuando toca riego en semana santa que yo digo que es el único que van a dar no lo sé ojalá así llueva cuando toca riego en semana santa casi nunca te puedes bañar los canales porque está bien frío a ver cómo nos va este año pero ya no me gustaría tanto bañarme en los canales y no por chocante ni nada de eso sino que porque pues ya hay tanta cosa de ahorita antes ya yo siento que era más diferente bañarse en los canales ahorita ya si me da más cuidado andar allí pero se mira padre como quiera vamos a bajar aquí pero yo ni siquiera sé dónde es aquí se me hace una vez nada más he venido para acá y aquí ya se sale el agua y ya no vamos a poder salir porque ya está mojado y aquí hay agua pero no andan regando solamente son como de aquí nacen las regaderas de esa parte tienen que cortar los caminos miren de esta parte nace la regadera van a mochar este camino que están viendo ahí donde termina el agua y que llegue hasta acá que llegue para acá y ya ahí es como riegan ahí están las boquillas ya hechas me hace que al señor le falta venirlas a tapar pero andamos acá en los alitros ya nos equivocamos de parcela y ni siquiera era ahí yo nunca había ido a ese lugar este porque pues sepala yo nunca había ido a esos lugares y le hablo a mí a pali guapa y dónde andas no hombre ahorita pues ya voy para allá me tuve que regresar andaban en un bordo solas ya sabrán pero ya voy para la otra parcela voy para la parcela más bien porque nunca llegué a ninguna ahorita les voy a enseñar por donde esos caminos ya los he transitado pero aquellos pues no se me hace nada más cuando estaba chiquilla pero ya no me acuerdo casi aquí ya vamos agarrando canal pavimentado para bañarse cuando es coneje y eso que es donde se bañan siempre agarran canales así antes cuando estaba chiquitía casi no había canales de estos que eran para mí para mí que no había antes que estaba chiquilla no había estos canales que estaban pavimentados este solamente había de tierra y todos cuando venían buscaban canales así porque obviamente está más padre bañarte así que en un canal de tierra te da como ñañeras pisar abajo cuando en un canal de tierra te sientes raro porque lo del zacate sientes que es un animal una víbora y pues si te calzoneas no supe qué palabras decir y voy a doblar para acá allá allá andábamos el otra vez en el otro vídeo y aquí también se me olvidó decirles que supongo que es por acá va si que nos queda a esta traíamos esta es una ranger y y no traía reversa y yo me pasé derecho y pues nos teníamos que bajar a puchar y nos ayudó un señor pero ya voy para la parcela y tengo que ir rápido porque si no llego pronto me fusilan en una rápida historia mientras vengo despejando y buscando un polocate porque casi no hay antes que nosotros mochábamos una mata mi papá nos decía que eran 10 pesos hace muchísimo yo estaba chiquilla tenía como 10 años y me decía que que si yo mochaba una mata me iba a cobrar 10 pesos y dice ya ahorita en esos tiempos que si mochaba una mata ya son como 20 pesos y yo le decía mamá pero por qué son 10 pesos y dice cuánto cuesta el elote que te compras yo digo no pues 10 antes ahorita ya cuestan como 15 o 20 los desgraciados y por eso es que dice eso pero ya casi acabamos es un cuadritío y la verdad no tenía ha habido que hay pero exagerados miren aquí donde andamos me gustó muchísimo a mí me gusta mucho que estén los árboles y así no sé por qué a veces me hace muy bonita una parcela con muchos árboles y muchas cosas este es un árbol y yo toda la vida he escuchado que mami le dice que es un árbol de caras porque huelita así le decía este es un árbol bien perrusco no por malo sino que porque no hace nada malo sino que las espinas todo todo tiene espina y aparte está bien macizo y aquí hay varios como les digo a mí me gusta mucho ver así como que el monte porque se mira bonito aunque no lo crean casi no hay montes ya aquí tampoco pero y miren aquí como pueden ver no me gusta eso porque me siento feo hacerlos como aquí saben se mira así como de antes no sé cómo les digo me gusta mucho como se mira pero porque con las personas que hacen chavetes hacen esto y esto se de feo y triste aunque no lo crean miren y por eso ya casi no hay árboles grandes ni mucho menos montes porque manchan los árboles que tienen muchísimos años aquí están y miren nada más dejan las puras varillas y pues no está tan padre eso y pues estos árboles son así para el carbón si no me equivoco y como aquí nada más le dejaron una ramilla pero a veces ya ni jalan porque se secan pero imagínense ese árbol tenía fácil unos que 10 años hasta más y lo mocharon en un ratito y pues ya de volver a retoñar imagínense otros 10 años ya no va a crecer igual ahí está una casita está muy chiquita le digo a mi mamá que vayamos pero no quiere ir este está muy chiquita pero pues son personas que dice mi mamá que antes yo digo siempre dice mi mamá porque pues cuando yo nací que allá todo estaba más más modernón no soy tan vieja y yo te mandé a la fregada pero dice mami que antes todos vivían en su parcela como ponle si un señor como ese señor tenía aquí en su parcela aquí vivía allá donde está aquel árbol es parcela de otro señor ahí había otra casa y así dice mami que antes había más más parcelas así en las casas pero esa se mira bien bien chiquita mami pero no bien hecha porque mira la ventana se mira así otra bien y miren que tan buenas estaban hechas que bien chiquita yo voy a sacar una gallina que está acá miren pero no sé si está echada y me vaya a picar no por el miedo que me pique sino de que pobrecita que tal si está echada y está calentando los huevos es por eso que no sé si bajarla pero me tengo que subir aquí para sacar unas lonas que mi papá me dijo ya va a haber riego y las tengo que bajar, las tengo que preparar dando en friega porque dijo que ahorita ya las ocupaba y yo haciendo videos que me veo ahorita haciendo videos me horca pero si es lo que voy a estar haciendo ahorita voy a bajar aquella cosa y así sucesivamente y ahorita primero a bajar la gallina a ver qué a ver qué hace, a ver si no me saca los ojos aquí está la gallina, de hecho está echada en una lona ni me había visto, dice mi papá que me ponga a buscar las lonas y dice bajo la escalera así de acá de abajo no pude traparme a la máquina porque está bien dura ese rollo necesitas todavía engrasarlos y pues todavía no estoy por eso y aquí voy a hacer unas faramallas a ver si no me caigo estoy acá arriba, por fin la gallina se quedó aquí abajo pero ahorita voy a ir a sacar los barrotes pues me imagino que los tengo que sacar todos no me digo cuántos me digo, voy a ocupar tres pero no me digo cuántos me dicen ustedes, esto es muy chaparril eh, que saqué me faltan estos aquellos chavalitos no, solamente estos largos pues ya los voy a bajar todos a ver si no me regaña mi papá pero yo los voy a bajar porque si no andarme subiendo otra vez acá estaba difícil espérame mamá espérate espérate te voy a cambiar el de este pues aquí yo ando checando las lonas papá dijo que ahorita solamente ocupaba tres creo que ya se los dije ya ni me acuerdo ya no soy y pues ando checando si tienen agujeros como que muy grandotes esto voy a ver si ahorita si aguanta voy a sacar otras más que tengo si acá los que si tienen lana o no sé compran y las tiran cada año y estas ya tienen muchos años nosotros las reutilizamos este porque pues no están tan baratas pero es lo que andamos haciendo este mi papá anda haciendo unas sequias porque no sé si vaya a regar ya o no 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 me dijo y ponte a acomodar tres donas fue el único que me dijo que bajara los barrotes y ya espérame en busca de una piedra o algo mamá no hay nada de un tronco o algo pesado para ponerle a la manguera del motor pero no hay nada y miren ya el canalito ya está lleno aquí muy lleno nada más que andamos en ¿cómo se dice? desaguando una melga que unos señores la llenaron vengo por esta guayaba ahorita muy pobre el guayabo pero es que ni llovió está muy feo ven mi melleta ay ¿dónde está? aquí está es agua que está saliendo es de esta melga y miren esta es una bocatoma nosotros así les decimos es donde sale aquí están las compuertas de estas compuertas se regula o se mide el agua que pasa a la bocatoma como aquella escuchar bien por el motor allá mi mamá le hizo un ingenio allá mi mamá le puso un ¿cómo se dice? un invento y aquí vamos a estar un ratito de aquí pasa la la bocatoma pasa la sequia estas sequias son un poquito más grandes porque son las que ay direccionan pues a la sequia esta es la melga que estaba en la mañana hasta el chongo de agua por eso fíjense esta esquinita hace ratito así ya no estaba pero ahorita se va a salir estas son las donas que andaba preparando que les grabé allá están unas garzas bien bonitas nada más que pues el teléfono obviamente no capta bien las cosas y aquí es una esta esta la detiene esta seca porque esta lona detiene el agua es una contra para que el agua corra hacia allá apenas llevan como dos melgas ¿no? sí y ya tienen la tercera allí como pueden ver y se van abriendo las boquillas les voy a ir a enseñar no quito la de de esta porque está todo mojado pero miren aquí andamos miren un durazno este durazno antes estaba muy bonito ahorita está bien feo aquí siempre hemos venido a trabajar desde muy chiquitas y este está desde hace años y ya floreó miren creo que bonito está y ya está ya está la frutita miren aquí está el duraznito acá está otro más grandote pero qué bonita es ¿no? la flor del durazno a mí se me hace muy muy coqueta muy guapa ay están bonitos ojalá y den munches ahorita les voy a tomar una foto les voy a tomar unas tomas bonitas después de haberles tomado las tomas bonitas su torre ya ha hecho una buena toma pero esta está en una torre altisísima altisísima aquí creo que no se mira tan alta como está y hace ruidos está la flor de un polocote por si no la conocen está muy bonita nomás qué méndigo desgraciado cuando andamos despajando aquí está el maíz este es un melguero miren déjenles alejo déjenles alejo este es un melguero los que no saben qué son los melgueros ahorita van a ver la diferencia este es un melguero este es un bordo más alto normalmente siempre lo pisamos el bordo ese melguero va deteniendo cada cada cómo se dice cada melga les pregunto como si no supiera y miren las gardas qué bonitas y no han volado pero ahí acá están las boquillas y aquí está una melga llena para que la vean miren aquí hicieron dos boquillas se hacen en el medio del surco para que el agua tope el surco y haga así se abra esas son las dos boquillas y esta es la melga llena de agua este es el melguero que es este junta acá está espérenme que es este que detiene el agua en cada melga porque imagínense si no hubiera melgueros caminando de regreso no había visto esto miren un capullo va a salir una mariposita pues ahorita vengo a inventarme una misión de coser una lona aquí tengo mi hilo y mi aguja está hasta allá está lejecito me voy a echar a buscar toda porque se me olvidó traerme la cachucha pero ni modo ahorita les voy a mostrar dónde está la lona he andado para arriba y para abajo para arriba y para abajo no hombre lo que va a venir de acá si no me equivoco ay de dónde va a venir el agua sí pues de este creo pero o no ni le veo los cositos rotos se me hace que son estas mugrías nomás no si son estas cosías nada más porque se puede ir haciendo un poquito más grande pues no le veo otra cosa más y esto de aquí nomás quién sabe pero aquí se ve en el sol como una lagartija miren así está el maíz ya está bien grandote van a ver lo que con el río va a cambiar bastante se va a hacer más más grande si lloviera fuera otra cosa pero ya ahí va creciendo ah miren aquí está el agua aquí está y les muestro que como les comento es de ahí donde va a venir ya no señora andan reglando ya me voy ando sola no hago ni pedacitos pero vengo a dejarla chiqui y miren como ya está el canal saben a mí me da mucho gusto que esté así porque la chiqui puede tomar agua durante el día y ella no es una yegua que este que la dejes en un lugar y que todo el día no tome agua o así ella está impuesta a tomar agua a la mañana mediodía y a la tarde porque nosotros siempre la hemos movido así y cuando está así el canal da mucho gusto porque sabes que va a comer bien y va a tomar agüita cuando quiere eso está súper padre la tomas como bendición porque pues sí lastimosamente cuando están así es porque no ha llovido nada y está tiene que haber riegos pero ahí andan las nubes ojalá primeramente Dios se apiede de nosotros y Lucas aquí está mi dedo y aquí voy es esto que tengo que meter pero aquí que se corra esta madre no puedo hijo de su pero pues ahí está ahí la tengo que sacar ahorita van a ver miren aquí está esta es la que pero todavía se regresa o sea que le tengo que jalar más ay que triste hace un montón de calor y estoy en pleno solazo con el lagartijo me viene guango nunca pude hombre ya traigo el brazo bien rojo miren donde la tengo que meter aquí pues tengo que hacer mis artimañas es por eso no todo esto detallando y creo que ya entró mejor miren ay ya ni sé dónde les estoy enseñando dónde está les estoy enseñando que mi ojo aquí está ándeles creo que ya entró mejor sí creo que sí está muy pesado esto haz de cuenta que la cámara está bien pesada la cámara tiene agua y y es por eso que la hace pesada es por es y ignoren mi su está el solazo miren a todo lo que da pero ahorita me voy a echar un baño y quedó listo el perrón me parece de juguete allí pero ya quedó listo estábamos apretándole los tornillos todos así los que van ay no sé este está súper cansado este rollo vamos a poner la meldedora ahorita ahorita ando pero cinejísima el quitar y poner una llanta está súper difícil no tantísimo simplemente es como el quitar la cámara mi papá la llevó con un señor este y el señor no estaba y fue lejos eso fue lo que fue tardado creo solamente llevó la cámara no sé si se puede llevar a los llanteros toda la llanta se me hace que sí porque hay personas que no pero tal vez para mi papá es más fácil así y es por eso que la estábamos poniendo pues aquí me verán súper negra del sobaco y del brazo pero sí y ahí y y Gracias.